El Amuleto 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 Y tu aliento que se hacía humo Yo sentía que me hundía lento, lento Y tu lenta, lenta te perdías Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que estoy solo Lotería, la matica La lotería número uno de Cumaná Presentamos el amuleto Tratándome así Con tanto temor y censura El amuleto, dar audito Llego a creer que dudas Que no estás segura De mí Yo sé que no soy Un tipo de amante perfecto No soy en verdad No soy en verdad El gran ideal De tus sueños Yo puedo equivocarme Yo puedo equivocarme Como todos los demás Y lo acepto Pero cuando se quiere con el alma de verdad Se olvidan los defectos Se olvidan los defectos DJ Eduardo Creativo Ya sé que estás cansada Pero tenemos que hablar DJ Edison La semana pasada nos íbamos a casar Pero no sé por qué de pronto te pusiste mal Tuvimos que salir corriendo Tuvimos que salir corriendo Este misterio Este misterio que me atrapa Juro por Dios Que nada malo te pasará Ya me enteré Que aquel tipo Era un hombre casado Que se alejó de ti Como una estrella fugaz Porque no pude expresar Tu oscuro sentimiento Solo dolor y traición Es el que supo dar Que barbaridad Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú mi amor Querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Y en qué forma lloro Sentir tu calor Tal vez tú mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí A querer luchar Por Dios enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrepentir Y no puedo arrepentir este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado al verme en mi cuarto Tan lejos de ti Tan lejos de ti Tal vez tú mi amor Querrías regresar Dime tú Si tuviera solo una idea Y no puedo arrepentir este amor que poco a poco me quiere matar Y tú no estás Hay que amarte como loco para soportar lo poco que me das Hay que volar Hay que volar Solo sé Solo sé Solo sé Te quiero y por ti me muero Me picada y vanidosa como una rosa Veres todas esas cosas Pero te quiero cada día más Hay que prometer Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Hay que armarse Hay que armarse De paciencia Y el alma de piedra En él Solo sé Te quiero y por ti me muero Hay que sobrar Las razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti me muero Te quiero y por ti me muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero y por ti me muero Maridosa y capellosa Como una rosa Veres todas esas cosas Pero te quiero y por ti me muero Soy la paz Soy la paz Que te abraza Y no te enfría Soy la paz Que te enciende Y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve Y se desborda Y se desborda Soy la verdad Soy el sello De tu historia Soy realidad Vivo y siento Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido ¿Y dónde quedarás? Está escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame Donde quieras sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No sé sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te diré adiós Tal vez te vi Quererte más Y tu arduo creativo Preocuparme por ti Y de Mixer Graphic Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Seré un poco mejor Serlo aventurado Serlo mujeres Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Ya no te queda que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Me invento problema El que yo me voy Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque sin tu amor Cuba Cuba Aburto Contra todo No existe un imposible A tu lado Amor así Traspasa las barreras Más allá Del cielo y las estrellas Contra todo El trozo de tu piel Borró el pasado Corazón Corazón es luz que me ilumina Tu piel es el vestido Que me abriga No tienes que dudar Que con el mundo entero Serás mía Tus almas juntas Hacen una vida No hay uno sin los dos Seremos por amor Contra todo Podrá imponerse siempre La confianza La fe que construimos La fe que construimos No levanta Más allá Donde nadie alcanza Contra todo Contra todo Contra todo Conmigo encuentro El único camino El rosa de tu piel Me dio el motivo Seremos por amor Por amor contra todo Contra todo El roce de tu piel cambió mi mundo Tu corazón es luz que me ilumina Tu piel es el vestido que me abriga No tienes que dudar Que contra el mundo entero serás mía Tus almas juntas a su mundo la brilla Seremos por amor Principio y fin Contra todo Podrá imponerse siempre la confianza La fe que construimos nos levanta Más allá donde nadie alcanza Contra todo Contigo encuentro el único camino El roce de tu piel me dio el motivo Seremos por amor Por amor contra todo DJ Erikson Nacimos para estar así El uno con el otro El amuleto Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas Con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente juntos Dos cómplices que en el amor se perdieron DJ Eduardo Creativo La creatividad asesina No te quites la ropa Por favor todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía Pero ahora no sé el tiempo Tengo las manos frías No ha llegado el momento Aún estás convencida No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Quiero hacerlo yo Si de tú te das cuenta Con manos de ladrón Luego hablar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Te arreglar de amor Luego va a bailar Hacia la luna No te quites la ropa No te quites la ropa Que nos faltan caricias Un poco de locura Un poco de conquista Aun tu cuerpo no tiendra No te veo vencida Cuando te queme el fuego Se ve tuyo mi vida No te quites la ropa No te quites la ropa Te quiero adivinar Te quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Te haré llorar de amor Luego va a bailar Hacia la luna No te quites la ropa No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa Amor mío Que todo el mundo en la calle Te quiere mirar No te quites la ropa Que te la quiero quitar Por favor todavía Aun no siento tu boca Y no se si eres mía No te quites la ropa Que te la quiero quitar Sin que tu te des cuenta Con manos de ladrón Y luego hablar de amor No te quites la ropa Que te la quiero quitar Que te quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Te haré llorar de amor No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa Música 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 No te quites la ropa No te quites la ropa Que te la quiero quitar Que nos faltan caricias Y un poco de ladrón Y un poco de locura Y un poco de locura Y un poco de conquista No te quites la ropa No te quites la ropa Música